Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y Juan Escobar muy cerca de llegar a Toluca, el futuro de Juan Escobar parece ya estar claro, Toluca es el equipo que ha mostrado interés en el paraguayo y estaría muy cerca de sumarlo al equipo que dirige Renato Paiva. Y Spien pudo confirmar que la directiva Escarlata inició una negociación para hacerse de los servicios de Juan Escobar, misma que ha recibido la aprobación del sudamericano, y por ahora existe ya un primer acuerdo para que este se vista de rojo en este clausura 2024. La misma fuente confió que incluso la situación con Juan Escobar podría definirse esta semana, debido a que en Toluca deben de liberar una plaza de jugador no formado en México, para darle entrada al paraguayo. Ante esa situación, la opción en Toluca es continuar negociando por una posible salida del atacante Pedro Raúl, quien levantó interés en el fútbol brasileño. Al finalizar el partido entre Toluca y Mazatlán, el técnico Renato Paiva fue cuestionado respecto al futuro de ambos jugadores, dejando la situación en manos de la directiva Escarlata. Pedro es mi jugador, Juan Escobar no, lo demás es de directivos y no sé lo que pasa, no tengo información que va a salir, pero con el mercado abierto todo puede pasar. Pedro hoy en día es nuestro jugador y espero el lunes pueda trabajar con nosotros. Juan está hace mucho tiempo en el fútbol mexicano, fue campeón, es un gran jugador, pero lo digo como elemento de Cruz Azul, declaró Paiva en conferencia de prensa. Una segunda fuente cercana al Cruz Azul confirmó que Juan Escobar está en pláticas avanzadas para reforzar a los diablos en el torneo clausura 2024. Por otro lado, Renato Paiva aseguró que él no exigió a Alexis Vega, pero está feliz con su llegada. Este sábado, los diablos rojos del Toluca recibieron en el Nemesio 10 a los cañoneros del Mazatlán, encuentro en donde Alexis Vega no fue convocado y presenció el partido desde las gradas de la Bombonera del Estado de México. Después del partido que ganaron los choriceros, Renato Paiva, entrenador de Toluca, aseguró que él no exigió la llegada de Alexis Vega, aunque aseguró que está feliz con el refuerzo y espera que pronto pueda debutar con el equipo mexiquense. No puedo decir que fue una exigencia, fue un pedido clarísimo y agradezco a la dirección por haber buscado a un jugador de enorme calidad. Creo que se está hablando muchas cosas que no son verdad, en especial de salud. Ningún club pagaría por un jugador que no está bien para jugar. A partir de la luz verde que nos han dado nuestro cuerpo médico, hemos traído al jugador de esta calidad y de esta magnitud. No sé si podemos hablar de revancha, no me gusta hablar de revancha, ni en la vida ni en el fútbol. Pero se ha dicho muchas cosas feas en relación a Alexis, en especial de su salud. Las otras no sé si son verdad, no me complete a mí hablar de eso, comentó Paiva. Además de esto, Paiva aseguró que el regreso de Alexis tendría que esperar, buscando reforzar su estado físico y ponerlo a tope para que Vega pueda jugar con el cuadro mexiquense. Recibimos un jugador que vuelve con mucha voluntad, hay que protegerlo por su estado físico, va a estar parado un par de semanas para reforzar sus músculos. O vamos a poner a tope, y a partir de ahí, Alexis va a ser un jugador muy importante en Toluca. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, y Alexis también hará todo lo posible. Finalizó. Ya por último, Federico Pereira alborota a la afición trasgoleada ante el Mazatlán FC. Los Diablos Rojos del Toluca lograron su primera victoria de local en el presente torneo cláusula 2024 de la Liga MX, al imponerse al Mazatlán FC, dentro de la actividad correspondiente a la jornada 2. Tras lo acontecido en el terreno de juego en el Estadio Nemesio 10, el defensor Federico Pereira se dirigió a la afición mexiquense que dirige el entrenador portugués Renato Paiva, tras el triunfo ante los cañoneros. Hermosa tarde en el infierno, gracias a todos los que me acompañaron. Primera victoria del año en casa, vamos Toluca FC, escribió. Primera victoria del año en casa, vamos Toluca FC. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca buscarán su primera victoria en condición de visitante en el torneo cláusula 2024, enfrentando a la Franja del Puebla en la actividad de la jornada 3. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.